Al club, yo personalmente tenemos un presidente extraordinario, extraordinario, y me parece que hay elecciones ahora, a ver, de aquí a un año. Bueno, pues yo sé por buena tinta que si este presidente lo tenemos tres o cuatro años más, al equipo lo deja de maravilla, con todo lo que ha pasado, con todo lo que ha habido, en fin, ellos saben, no estos, sino los que han estado saben cómo ha pasado, y nosotros lo que nos han contado, lo que nos han dicho, pero vamos, lo dejaban de maravilla porque precisamente tenemos un presidente que se está dedicando a eso. Me parece una maravilla, tal como está la cosa y como están saliendo las cosas y lo ven que lo están haciendo, porque encima, no es que lo estén haciendo bien, es que encima tiene que salir bien para que tú hagas cosas así, a mí me parece una maravilla, y ahora con el campo nuevo que vamos a tener, ya tenemos para cuando mis nietos sean abuelos, una maravilla y qué bonito, pero claro, con dinero, con dinero, sin dinero no se puede hacer nada, yo sufrí mucho con aquella temporada que casi desaparecemos, en fin, pero claro, toca lo que toca, no sabes tú cómo va a reaccionar a una persona en un momento determinado con algo que está haciendo, que te pueda afectar a ti, cualquier cosa de esas es complicada, pero está bien, está muy bien. Hombre, el club, después del bache que pasó, con la anterior directiva, ahora parece que está retomando un poco el rumbo, parece que se están haciendo las cosas bien, los resultados se están acompañando, entonces eso hará que si se mantiene esta dinámica en dos o tres años, pues puede ser un equipo importante en primera división.